Bienvenidos al Portal Veracruz, donde le presentaremos la información más relevante acerca del estado de Veracruz. Ya es jueves 26 de septiembre. Karen, muy buenos días. Muy buenos días, Mari. Nosotros ya le tenemos la información más importante de este día y es así como damos comienzo aquí en el Portal Veracruz. Y le presentamos en portada lo que tendremos este día. Ante la contingencia, Veracruz actuó con rapidez y eficacia en los tres órdenes de gobierno. Esto lo afirmó el gobernador Javier Duarte de Ochoa al asistir a la reunión de evaluación preliminar y de acciones de trabajo inmediatas que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional. El mandatario presentó el informe de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2013. Y en más información que usted podrá encontrar aquí en nuestra versión impresa del Portal Veracruz, resulta que la alcaldesa de Jalapa, Elizabeth Morales García, anunció que iniciará un programa emergente de bacheo ante la proximidad del Jai Festival, que tendrá como sede la capital del estado. Para esa reconstrucción, dijo, se tiene proyectada una inversión de dos millones de pesos. Ponga mucha atención, ya que la Universidad Veracruzana podrá ahorrarse 50 millones de pesos anuales antes destinados para el mantenimiento del equipo de básquetbol de los Salcones UV. Esto lo declaró la rectora Sara Ladrón de Guevara. Ahora, el gobierno del estado asumirá la responsabilidad económica del equipo. La Secretaría de Protección Civil emitió una alerta especial por lluvias y deslizamientos, sobre todo en los municipios de la región de Mizantla. Como medida preventiva, el Sistema Estatal de Protección Civil realizó la evacuación precautoria de los habitantes de la comunidad Rincón de Negros, quienes fueron trasladados a Baquería en el municipio de Alto Lucero. Mientras tanto, el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano entregó a diputados del Congreso de Veracruz su pliego petitorio, donde solicitaron que no se ejerza ninguna acción económica, administrativa y laboral. Asimismo, que no se considere el abandono de empleo y no se realicen descuentos y suspensiones de pago a los participantes en dicho movimiento magisterial. Y en más información, el Instituto Electoral Veracruzano se tiene que ajustar el cinturón y reducir su proyecto de presupuesto para el año entrante, pues 214 millones de pesos es mucho dinero para un año no electoral, opinó el diputado local Raimundo Elijo Saldaña. Adelantó que el año entrante será muy difícil por el tema de la reconstrucción, por lo que pidió dar prioridad a recuperar la infraestructura dañada por los fenómenos meteorológicos. Las lluvias e inundaciones que se registraron recientemente en la entidad veracruzana provocaron daños a la producción de sorgo, soya, caña de azúcar y cítricos de los municipios de Pánuco, El Higo y Tempoal. A esto se suman otros 1.700 hectáreas dedicadas a la producción de plátano en San Rafael. Ha llegado el momento de conocer el clima aquí en el estado de Veracruz y comenzamos con la zona norte. En Pánuco una máxima de 31 y una mínima de 22 con probabilidad de lluvias, no se confíe, salga con su paraguas. Para Poza Rica tenemos una máxima de 29 y una mínima de 22, también tenemos probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas. Aquí en la capital del estado tendremos una máxima de 21 y una mínima de 17. Recuerde salir muy bien abrigado con su paraguas si es necesario con unas botas de plástico para evitar mojarnos los pies. En el puerto de Veracruz una máxima de 28 y una mínima de 24, también hay probabilidad de lluvias, así que si va a viajar hacia el puerto tome sus precauciones. Para Coatzacoalcos una máxima de 29 y una mínima de 26, probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Estas son las temperaturas para todo el estado de Veracruz, que tengan un bonito día. Pues llegamos al final de este espacio informativo. Mi nombre es Karen Bonilla. Y mi nombre es Mara Durón y ha sido un gusto informarle. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Que tengan un bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!